de la Corte Suprema de Justicia. 94 días duró este paro judicial y este martes acaban de anunciar que se suspende temporalmente. A esta hora en Cable Noticias nos acompaña Freddy Machado, el expresidente de Azonal, para ampliarnos esta información. Gracias por acompañarnos y ustedes entonces deciden suspender temporalmente el paro. Sí, los distintos sindicatos de la rama judicial decidimos. Por un lado, las bases judiciales han pedido esto hoy en votación, pero por otro lado, el presidente del Consejo Superior, el doctor Ovidio Claros, ha planteado la posibilidad, y es un hecho que lo ha manifestado, de abrir una mesa de negociación con el gobierno donde estará tanto el ministro de Justicia como el ministro de la Presidencia. En esas mesas de concertación que ustedes van a realizar, me imagino que uno de los temas principales es la bonificación. El tema no solamente para lo salarial, también queremos analizar la problemática de la justicia y su crisis. Ese tema de la justicia le interesa a usted, ciudadano de pie, en especial, porque vemos como el acceso a la justicia, la demanda ha crecido un 303% y solo la respuesta alcanza a la oferta un 25%. Muchas gracias, doctor Freddy Machado. También nos acompaña a esta hora en Cable Noticias el doctor Ovidio Claros, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para ampliarnos la información sobre las mesas de concertación que se van a crear y que van a empezar a funcionar durante estas dos semanas. Ya nos decía entonces el doctor Freddy Machado que va a estar el ministro de Presidencia y el ministro de Justicia en estas mesas. Bueno, lo que hemos hecho es un acuerdo para efectos de por encima de la mesa revisar la crisis que hay en la justicia. En esa mesa vamos a invitar al gobierno, pero también vamos a invitar al Congreso de la República, también vamos a invitar a los abogados y vamos a invitar a las universidades y demás para que se haga una evaluación seria y crítica sobre la crisis real en la justicia colombiana y cuáles pueden ser sus soluciones. Doctor, ¿hay compromiso por parte del gobierno para dar fin también a este paro? Bueno, hemos sido claros en que no ha habido ningún tipo de negociación, esto está claro, hay un levantamiento del paro y punto, y lo demás es la mesa que se instala donde se va a discutir la crisis de la justicia. Muchas gracias, entonces se suspende hasta el mes de febrero este paro judicial, mañana entonces ya empezará a funcionar con normalidad, estaremos muy pendientes entonces de esta información y de lo que suceda con estas mesas de concertación. Esa es toda la información por el momento, sigan ustedes en Estudio Mónica Quintero, Cable Noticias, está lanzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!